Eso fue allá en Sabana Iglesia, en 17. ¿Tu nombre? En el 23. Sí, se llama Gabriel García. Hermano. Fue aplazada para el día de mañana la medida, a las 9 de la mañana, a los fines que nosotros presentamos una querella en Constitución y Actos Civiles. Y ellos para darle el tiempo para ellos poder estudiar la misma. ¿Qué caso es este? El caso de Brian García, Arsenio García. ¿Eso ocurrió en Sabana Iglesia? En Sabana Iglesia. ¿Que el apodado PAN estaba profundo hace un año? Hasta un año estaba profundo. ¿Su nombre, doctora? Jaqueline Collado Díaz. Un derecho que le asiste a ellos este aplazamiento. Ellos quieren estudiar la querella en Constitución y Actos Civiles que depositamos el día de hoy. Entonces, el día de mañana estaremos conociendo la medida en contra del nombrado PAN. ¿Su nombre? Sterlis.